Chica Hola, que hace sean todos bienvenidos a esta Chirrecontraepico Y de nuevo chicos, hoy les traigo un tutorial de como les traigo imágenes ricolinas de Instagram Para los que quieran, yo que se, buscar paisajes, o yo que se, buscar gatitos O para los que somos mas hardcore si buscamos otras cosas, este, obviamente Bueno, yo les traigo lo que parece una aplicación muy buena Que bueno, ya hay bastantes en el mercado y como Instagram se actualizó La verdad es que muchas quedaron en el olvido, muchas ni funcionan Pero en este caso hay una que si funciona Y sobre todo que es mucho mas fácil escalar imágenes con esta aplicación Bueno, como ya saben, el link va a estar aquí abajo en la descripción Y ahora si vamos a comenzar con este review, ¿no? Bueno, este tutorial de la aplicación La primera aplicación que es esta, se llama InstaSight La verdad es una aplicación muy buena Primero que todo porque tiene visuales, el estilo macho de la design Y bueno, aquí en este caso ya tengo lo que puede ser el servicio abierto Nosotros no tenemos que requisitarnos ni nada Tenemos dos opciones, la primera de todas es abrir Instagram directamente O copiar el enlace, pero en este caso la manera más fácil solamente ingresar O en este caso la idea es palomear esta opción Lo que ustedes van a hacer es palomearla, bueno, hacer switchearla Bueno, en este caso va a decir acá InstaSight Series Stated, ¿no? Bueno, ahora si nosotros vamos a dirigirnos a lo que puede ser Instagram Y bueno, pues en este caso vamos a ingresar a un perfil de que nosotros queramos Digamos, yo quiero descargar, yo que sé, una foto muy ricolina Pónganse que quiero descargar, bueno, esta foto Ricolina, ¿no? Y bueno, en este caso para nosotros descargarla solamente tenemos que dar aquí A la opción de los tres puntitos Y darle aquí donde dice copiar URL En este caso va a copiarse automáticamente en el dispositivo Y en este caso va a ser aquí que The Photo is Saved Ahora sí mismo, aquí en la parte de arriba va a salir que ya se ha descargado Bueno, vamos a ingresar por acá a la galería En nuestras fotos, o ya se va a verlas en nuestra Pues acá nosotros ya tenemos la foto Se puede hacer más grande, se puede ver que es de calidad Esto está en HD, básicamente este abdomen es en HD Estas boobs están en HD y esta carota está en HD Así que es muy buena, la verdad yo recomiendo esto Porque ya no hay que copiar y pegar y todo eso, sino solamente hay que ingresar Ahí se hará en darle en copiar URL Y ya con eso estaría nosotros descargando aquí la foto Así que bueno, se puede hacer por acá presentaciones Por acá nosotros podemos hacer esto Hay más cosas para ver, hay más cosas para dar Pero bueno, yo creo que este video es básicamente rápido También nosotros podemos descargar lo que son videos e historias Se van a poner próximamente Y a las historias tipo Snapchat se va a poder aplicar próximamente Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video Que les haya gustado y compartir este video por todas, todas, todas tus redes sociales Comenta que te ha parecido y también si vas a poner Elfas, ricolinas en tus fondos de pantallas Así que bueno, yo creo que básicamente sea esto Yo soy Toshotech y ustedes son por eso y nos vemos hasta la siguiente ¡Hasta otra!